¡Hola Simers! Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión quiero hacer un anuncio para invitarlos a participar de una nueva sección del canal. Muchos me han pedido que suban mini historias hechas en Sims Replay al canal y pensando en eso se me ocurrió. ¿Por qué no hacerlo más interesante dándoles a mis suscriptores un papel más activo en esta sección? Así que si les parece bien, me encantaría que inauguráramos una nueva sección llamada Sims Replay Casos de la vida Sim. Una serie cooperativa que sería algo así como esos programas de televisión en donde se supone que la gente envía sus historias y sus experiencias de vida y luego en ese programa las actúan. Usualmente son anécdotas de las cuales se puede extraer alguna enseñanza o que tienen algún mensaje que transmitir a la audiencia pues para hacerla meditar. Claro que no tienen por qué ser todas historias muy serias o dramáticas. También pueden ser relatos que incluyan momentos cómicos o de otros tipos. Eso ya quedaría en la creatividad y en la originalidad de cada quien. Si te gusta escribir y te gustaría dar rienda suelta a tu creatividad para llegar a ver tu relato reflejado en una escenificación con mis Sims, pues quedas invitado a participar en esta sección. Lo único que tendrías que hacer es escribir una historia. Un relato corto que pueda ser representado en Sims Replay. En cuanto al formato del relato, pues tendría que ser una narración en primera persona, tal como si fuera el Sim protagonista de la historia el que está escribiendo una carta dirigida a un programa de televisión para contar su historia. Las normas para participar si estás interesado serían las siguientes. Primero, la historia debe ser escrita en un documento de Word con una extensión máxima de 10 cuartillas, utilizando letra Arial número 11. Segundo, tienes que cuidar la redacción y la ortografía, ya que relatos desprolijos y con faltas ortográficas no los voy a tomar en cuenta. Y por último, las historias deben ser en lo posible aptas para todas las edades. Esto es algo importante porque en mi canal tengo suscriptores de todas las edades. Y bueno, si te animas a participar, deberás enviar tu relato por correo electrónico a simsfreeplayhistorias.gmail.com. Dentro del correo se debe escribir un breve resumen del relato, para que antes de leerlo yo ya me dé una idea de qué tratará y por supuesto también pues deberás adjuntar el documento de Word con la historia completa. También en el correo se deberán incluir algunos datos como nombre, edad y país de procedencia del autor. Opcionalmente pueden incluir algunas imágenes de los Sims que aparecerán a lo largo de la historia para poder recrearlos de una mejor manera en caso de elegirlos para un episodio del programa. Y básicamente eso sería todo. No hay límite de tiempo para participar, así que cuando quieras puedes seguir enviando tus historias. Tengo que aclarar que todas las historias quedarán sujetas a modificaciones por mi parte, en caso de que crea que necesito hacerle algún ajuste o algún cambio antes de presentarla al público, pero de cualquier forma daré los créditos al autor de cada relato que vaya escogiendo para la serie. También quiero hacer una aclaración acerca de premios, regalos y todas estas cuestiones. Puedes participar por mera diversión y así enviar incluso varias historias diferentes. Claro que si envías más de una, pues cada una deberá estar en un correo por separado. Por otra parte, sí voy a estar dando premios especiales para los participantes, pero solamente si su historia ya ha sido presentada en alguno de los videos de la serie, protagonizando alguno de los capítulos. Entonces sí podrán ponerse en contacto conmigo para recibir algún premio como por ejemplo recursos, puntos VIP, paquetes o alguna otra cosa como premio especial y agradecimiento a su participación. De cualquier forma, si te ha quedado alguna duda o quieres hacer alguna sugerencia, quieres preguntar algo al respecto de la serie, no olvides que puedes dejar tu comentario en la sección correspondiente para que lo responda tan pronto lo lea. Espero estar viendo sus historias próximamente y que muchos, muchos se animen a participar en esta sección, que con su ayuda pienso que puede ser muy entretenida. Además de que me encanta la idea de que ustedes puedan participar activamente en esta sección y no solo sea yo. Por ahora me despido. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para ser de los primeros en ver los nuevos videos y no perderte ninguna novedad del canal. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau!